En este video vamos a hablar brevemente sobre el concepto esotérico de Baco Para el efecto vamos a seguir los leñamientos de un libro llamado Glosario Teosófico Escrito por la filósofa rusa Elena Blavatsky Como todo el mundo sabe, esta filósofa es la fundadora de la sociedad teosófica Que estudia comparativamente todas las ciencias y las filosofías de las culturas tanto antiguas como modernas E igualmente una de sus funciones es dar las claves para decodificar los libros sagrados o no Que están encriptados tanto orientales como occidentales Esas claves son muchísimas Se destaca la antropológica que explica las siete etapas evolutivas del proyecto humano Pero también está la cosmológica, la fisiológica, la astrológica, la teológica, la geométrica, la mística, etc. Son pues muchas claves a fin de evitar la lectura literal de dichos libros que es tan perjudicial Con relación al tema que nos ocupa El mencionado Glosario Teosófico dice lo siguiente Baco es exotérica y someramente es el dios del vino y de la vendimia Así como del desenfreno y el alboroso Pero el significado esotérico de esta personificación es más abstruso y filosófico Es el Osiris del Egipto y tanto su vida como su significación Pertenecen al mismo grupo que los demás dioses solares Todos ellos, entre comillas, cargando con la culpa Muertos y resucitados Por ejemplo, como Dionisios o Atis de Frigia Adonis o el Tamus Sirio Como Ausonius, Baldur, etc. etc. Todos ellos fueron condenados a muerte, llorados y luego restituidos a la vida Las fiestas en honor de Atis tenían efecto en la Hilaria Y se consideraban en la Pascua Pagana el día 15 de marzo Ausonius, una forma de Baco, era matado en el equiloxio de primavera El día 21 de marzo y resucitaba a los tres días Tamus, el duplicado de Adonis y de Atis Era llorado por las mujeres en los bosquecillos que llevaban su nombre Más allá de Betlem, donde lloraba el infante Jesús, dice San Jerónimo Baco es asesinado y su madre recoge los pedazos de su lacerado cuerpo Como hizo Isis, con los de Osiris y así sucesivamente Dionisius, Iacus, destrozado por los titanes Osiris, Krishna, todos descendieron al Hades y volvieron otra vez Astronómicamente, todos ellos representan el Sol Psíquicamente, son emblemas del alma O sea, el ego en su reencarnación Que siempre resucita Y espiritualmente, todas las inocentes víctimas propiciatorias Que espían los pecados de los mortales Son propias envolturas terrenas Y en realidad, la poetizada imagen del hombre divino La forma de barro animada por su propio Dios